Miren como se me están atravesando por irlos grabando Ahí está lo que pasa cuando grabas a un policía Usted me hizo la indicación de que me parara Es que miren me está parando todo un carrient de circulación de la calzada Me va grabando no sé con qué motivo Pero no circulando un vehículo Préstenme su licencia Ya se la presté Ya se la presté a su compañera Aquí están No, no se los voy a prestar No hay ningún problema Ok Vean cómo se sienten intocables Aquí están Yo tengo que tomar los datos No se los puedo mostrar Aquí están los documentos No estoy obligado a entregárselo. Aquí está, ¿eh? Aquí está. Aquí está el oficial. Aquí le estoy presentando los documentos. Para que no digan que no, tengo documentos. Aquí están. Aquí están los documentos. Estoy documentando. Y les molesta y me paran ellos, ¿eh? Yo no estoy parado por... Yo no estoy parado por mí. Ellos me están deteniendo aquí. Y dicen que estoy estorbrando. Estoy estorbando el carril. Ellos me están deteniendo a mí. Aquí, miren. Aquí me están deteniendo a ellos. Ellos me están deteniendo. La oficial y el oficial. Yo no estoy parado por mis ganas. Ellos me están deteniendo. ¿Cómo quieren que circule aquí? ¿Ahora le voy a pedir que no me tape el carril de circulación? Porque es peligroso. ¿Cómo no lo voy a tapar si ellos no me dejen circular? Miren. Ahí atrás el desmadre que se está generando. Inventándose las multas. Lo bueno que todo está grabado. Todo está grabado, señor. Qué bueno. Ahí está, señor. Alante, señor. Contento de procedimiento 22. Sobre carretera achapada y desadocada. Unicidado en centro. De color de planta. Están diciendo que yo estoy obstruyendo y ellos son los que no me están dejando. Circular. Ok. Dicen que no les quiero mostrar mis documentos. Aquí están mis documentos. Ya se los mostré anteriormente. Aquí sobre carretera achapala. Porque no les gustó que los grabara, que los exhibiera. Miren lo que se está generando. Y es porque ellos me detuvieron aquí. Ellos me hicieron la señal de que me detuviera yo aquí. Así es que si se está generando el tráfico, no es por mí, es por ellos. Señor, nada más me informo. ¿Me puede hacer esto en su teléfono o seguridad? Claro. En una vía de... Estoy documentando. Estoy documentando. ¿O, tú eres el doctor de... Sí. Sí, desde allá. No me estuve en el carrito, si que la se le entrego su multa, que vaya muy bien. Gracias. Cuidado de salud. Gracias. ¿Me dan permiso? No, no lo voy a dejar. ¿Por qué lo voy a dejar? Es mi derecho documentar. No estoy hablando por teléfono. En cuanto se estuvo a su vehículo, voy a ponerlo a grabar ahí. No lo voy a dejar. Deme permiso para circular. Y por la de todos los demás, por favor. Sí. Si piensan en la seguridad, hubieran pensado en detenerme en otro lugar. No aquí. No me hubieran detenido aquí. Si les interesa la seguridad. No. 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 Gracias.